O sea, también es en cierto modo algo, perdóname, Denise, terapéutico, porque yo sé que esa palabra está mal empleada, no puedo decirle terapia, parece, en el día de psicólogo haciendo un mensaje, bueno, bueno, ¿consideras que te liberas a la hora de expresar, o sea, de transmitir tu ideal papel? Sí, sí me libero, sí siento que me libero. Yo creo que el artista que no se libere con lo que expresa, con lo que plasma, no es un artista. ¿Tú no crees en la idea esta del intérprete? El intérprete. Ajá, o sea, por ejemplo, Luis Miguel no compuso una rola en su vida. Él es un intérprete. Él es un intérprete. O sea, ¿tú no crees en eso o sí? Pues yo no le respetaría como artista a alguien que es un intérprete. ¿Por qué? O sea, para ti un artista tiene que traer su esencia y su mensaje. Sí, tiene que traer su esencia. A lo mejor, y pues es muy buena voz, mucho talento, pero es un intérprete, o sea, no está expresando al final el mensaje de su esencia. A lo mejor sí con su voz, pero pues no está aportándole algo a la vida en sí. ¿Pero no crees que él simplemente puede ser el portador de un mensaje? El portador de un mensaje. Ajá. Por ejemplo, a él le compuso mucho Armando Manzanero. Armando Manzanero pues no tenía una gran voz. Sin embargo, él se prestaba para transmitir un mensaje que Armando Manzanero quería transmitir a través de su voz. Pues ya ahí entra mucho la expresión y el sentimiento también con el que lo hace. Pero pues yo, para mí, el arte tiene que ser expresado por el artista. ¿A ti no te gusta separar el arte del artista? Yo creo que se puede dependiendo. ¿De qué? Dependiendo el contexto. Por ejemplo, ¿no te ha tocado que alguien que haya cancelado, por así decirlo? O que tú digas, a mí eso no me gustó. ¿No te ha pasado algo así con algún referente tuyo? ¿Cómo? ¿En qué forma? Es que tú digas, a lo mejor ya no cuadra tanto su persona con lo que es, pero me sigue usando lo que hace. O dices, bueno, a lo mejor ambas cosas. Ya no puedo ver su arte de la misma manera. Por ejemplo, el creador de Alicia en el País de las Maravillas. No sé si conozco la historia, pero él tenía como que esta atracción hacia los menores de edad. Y él era niñero de Alicia. Entonces ahora, como que viendo esa perspectiva, dices, a lo mejor Alicia en el País de las Maravillas me causa un poco de... Sí, ya sé a qué te refieres. Pues sí, yo creo que ya dependiendo el grado, pues ya sí se puede... A mí se me hace que más o menos le perdería el amor que le tuviera un artista. No es tanto de que... Lo dejarías. De separar. Tú te refieres a el hecho de que una obra artística... Aquí está su obra artística, ¿no? Ajá. Pero el artista es una persona que es de lo peor, ha hecho cosas horribles. Eso es a lo que te refieres. Entonces, yo creo que al final se puede apreciar una obra artística, pero pues al final no vas a poder apreciar al artista. Bueno, para mí, para mi ver, yo no lo podría apreciar de esa manera. Es que es un tema bastante complejo porque todo arte, bueno, así como dices tú, que sí proviene de él, si es un artista ni un intérprete, todo arte refleja precisamente eso, al artista. Entonces, ese choque de ideas a mí siento que sí me causaría conflicto. Es algo que vivo a través de Luis Miguel porque a mí me encanta su manera de interpretar, pero yo sé que como persona y como artista no es realmente algo que yo diga, wow, ¿sabes? Por ejemplo, yo no iría a ver a Luis Miguel. Bueno, actualmente no porque pues llegaría y a lo mejor estaría borracho o algo así. Y siento que ya perdiéndote al público ya es lo último que puedes hacer como artista o como alguien que... O sea, si estoy comprando un boleto para ir a verte, lo mínimo que espero es que me hagas algo. O sea, que me des lo que yo espero, ¿sabes? No que llegues borracho y no cantes o me pongas a cantar a mí y todo el concierto. Que puedo entender que a algunas personas es reconfortante tan solo verlo. Ejemplo uno, Harry Styles tuvo sold out en casi todas sus fechas sin sacar el disco todavía. Se me hace algo absurdo, pero bueno.